Vamos a dar la continuidad entonces del segundo panel de este seminario industrial Campana Zárate, conflictos globales y oportunidades locales, presentando el panel que se refiere a los desafíos de la navegación y de la infraestructura portuaria. Por eso contamos hoy con Luis Ubizarreta, el presidente de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, también con Julio Delfino, el presidente del Centro de Navegación, y van a moderar también esta mesa Juan Carlos Venecia, con quien estuvimos hoy más temprano, y también Ariel Armero, de Global Port, para llevar adelante esta mesa de hoy, desafíos de la navegación y de la infraestructura portuaria. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, Gastón. Bienvenidos, nos agradecemos la presencia al Centro de Navegación, a la Cámara de Puertos Privados, habíamos anunciado la presencia del interventor de la Administración General de Puertos, pero nos transmitió a media mañana su incapacidad de poderse trasladar por agendas institucionales, entonces lo hemos sumado al promotor del evento, que junto con los organizadores ya vamos por una cuarta edición y que nos convoca desde nuestro ámbito, desde el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, a desarrollar y acompañar toda esta actividad, a Ariel Armero, que como siempre digo yo, Ariel, el sistema, los actores del sistema, si no existiese lo tendríamos que haber inventado, porque hace 30 años que a través de las distintas iniciativas que lleva adelante, las amplias iniciativas, el Seminario Internacional de Puerto y Comercio Exterior, que ya va por su edición número 31 este año, calculo, 31. Bueno, es un lugar más que un lugar de encuentro, es un lugar de concertación permanente y hay que reconocerle que no sólo recorre el ámbito AMBA, sino que recorre todo el país para que nos encontremos y hoy tenemos un debate de país, como bien quedó planteado tanto en la apertura como en el primer panel, la vía navegable troncal de la Argentina, ojalá pudiésemos construir un sistema de navegación troncal en términos de las necesidades que tenemos globalmente como país, es nuestra caráutida, es nuestra clave fundamental para el desarrollo. Hace 25 años atrás, con sólo recorrer esta área y ver los cambios, las inversiones que se han desarrollado, la ampliación de la capacidad portuaria privada, no sólo de esta área, del área metropolitana de Gran Rosario, la sostenibilidad de la navegación en términos de contar con una vía navegable fiable, nos puso, nos dio una escala económica y nos puso en un lugar en el mundo, pero hace ya 11 años que sabíamos que en abril del año pasado terminaba una concesión, la de Hidrovía S.A., y en los últimos décadas en realidad sobre la vía navegable troncal, lo que hicimos fue hablar mucho, discutir mucho, concretar poco, y ya tenemos desafíos de necesidad desde antes de ayer. Y bueno, hoy estamos ante esta realidad, lo voy a invitar a Ariel que nos introduzca en el tema, ya lo presenté, y que luego Luis y Julio planté sus perspectivas y sus visiones, tanto personales como sectoriales, para después desarrollar un coloquio. No podía fallar, ¿eh? Muchas gracias, Juan. Bueno, tal como decías, teníamos previsto este panel también con la presencia de la gente de AGP, que desde hace un año está a cargo de la vía navegable troncal, manejando la situación desde el Estado, desde un organismo del Estado. Cuando terminó la concesión, casi todos lo conocen, pero bueno, reitero, pasó a manos de AGP, que contrató a los mismos, con un llamado a licitación previo, a los mismos que venían haciendo el trabajo en los últimos 25 años. Son las dos empresas que lo hicieron durante 25 años, están hoy trabajando también, y también hay que decirlo que lo hicieron muy bien. Esta idea de la hidrovía fue una idea que funcionó en forma excelente, la idea de llevar la profundidad a la producción. En lugar de sacar la producción hasta el puerto de Buenos Aires, que era lo que siempre se pensó, llevar a los buques al lugar donde se produce. Y la zona en particular, esta de Campana, Zárate, se ve también beneficiada con las profundidades de la hidrovía, permitiéndoles exportaciones, importaciones. Hay un gran terminal de contenedores aquí en el terminal Zárate, está Euroamérica también con una gran capacidad. Los menciono que van a estar también en el transcurso del seminario exponiendo y participando. Y eso hizo que alrededor de lo que es la hidrovía se va desarrollando la actividad productiva. En el caso del agro es más que evidente, lo que ha crecido, lo que exporta a la Argentina, tiene esencialmente que ver con eso. Con que estaban las posibilidades de sacar la producción de una manera competitiva, de una manera que permita que la distancia, ya el problema de la distancia, que es insalvable, Argentina está lejos de los lugares donde tenemos que llevar nuestros productos. Entonces la respuesta que podemos dar es mejorar la capacidad, tanto la infraestructura como la navegabilidad, para que esos costos sean los menores posibles. En el último año, como les decía, la GPS hizo cargo de administrar la vía, ha funcionado muy bien, ha tenido realmente muchos elogios de parte de los operadores, de los puertos y demás. Ha seguido funcionando bien, por decirlo así. Que ya es un tema importante porque uno de los grandes cuestionamientos que había y que se daba en el sector es qué va a pasar cuando se termina la concesión. ¿Por qué? Porque por razones de la política de nuestro país, a pesar de que era una fecha súper anunciada cuando se terminaba, llegó el momento y no estaba preparado cómo seguir. Entonces hubo que el gobierno que le tocó, ahora tuvo que seguir de alguna manera, encontró de esta manera, se lo dio a la GP. Se hicieron varias otras cosas a largo de contar, pero hay una promesa presidencial del presidente Alberto Fernández de darle lugar a las provincias que se cumplió de algún modo con el Comité Federal de la Hidrovía que funciona. Se creó también un ente de control y gestión de la hidrovía que supuestamente tenía que llamar a la próxima licitación, pero eso quedó en este momento prácticamente desactivado. Bueno, por ejemplo, el ente no tiene en este momento conducción. Estaba Ariel Sujarchuk, que va a estar mañana aquí, pasó a otro lugar y el ente no se sabe cómo va a continuar. Está conformado, tiene representantes de las provincias y demás, pero no está claro hacia dónde va a seguir. Es decir, hay un decreto que indica que hay que llamar a una nueva concesión, un decreto que en general tiene el apoyo de casi todo el sector, digamos, se han manifestado todos a favor. ¿Por qué? Porque implica también concesionar a sectores privados para que siga funcionando de la manera en que lo venía haciendo. Entonces fue celebrado desde ese lugar, pero hoy, no sé, yo no me atrevería a decir que esa va a ser la salida. Todavía no está claro. Lo que está claro es que AGP se ha hecho cargo y está avanzando en una cantidad de cuestiones. Acaban de inaugurar un centro de monitoreo y gestión el viernes pasado, ustedes estuvieron allí. O sea que todo indicaría, si uno lo ve de afuera, es que hay como una tendencia que AGP sea que siga manejando esa cuestión, que podría ser una de las soluciones. El problema acá, para mí, fundamental, es que no se elija un camino directamente. Me parece que son varios caminos y después alguno va a aparecer por donde va a salir la cuestión. Es un tema muy importante, está muy bien que siga funcionando como funciona, pero hay que resolverlo hacia el futuro porque el crecimiento de la Argentina está ahí. El crecimiento, eso es verdad, pero gruyo, no todo el mundo lo dice, tenemos que crecer con las exportaciones, tenemos que crecer con la industrialización del país, pero si no resolvemos ese tema, si no garantizamos que la hidrovía funcione bien, y no solo la parte que va hasta Rosario, sino también llegando hasta Paraguay y demás, ese objetivo no es posible de cumplir. Así que ojalá que se encolumne para ese lado y se resuelva prontamente. Yo no quiero extenderme más, solamente quería decir estas palabras y recordar un poco el rol de la AGP en función de que no pudo estar presente. Pero los que van a hablar son realmente los que todos los días saben lo que pasa con la hidrovía. Es el centro de navegación, es la cámara de puertos privados y comerciales, son los puertos y los barcos que ingresan a la Argentina. Así que mejor que ellos, nadie para decirlo. Son parte de los usuarios, por eso te pido que ya le pasemos el micrófono a un amigo Subizarreta. Y bueno, fundamentalmente dejaste planteado, Ariel, una cantidad de cuestiones sobre las cuestiones normativas que están rigiendo nuestra vía navegable que seguramente la abordaremos en el coloquio y en las presentaciones. Estimado Luis, puertos privados de la Argentina, y distintos roles, porque también él es el que da la carga, participa de parte de los dadores de carga. Bueno, realmente compartimos muchos momentos. Estuviste en el reinicio, en el 2019, me acuerdo con Miguel Acevedo, en Tenaris, en el auditorio de Tenaris, en el primero de estos cuatro, y bueno, teníamos una serie de expectativas ahí en octubre del 2019, que la pandemia, el tiempo, la institucionalidad y la gobernanza con la que contamos en Argentina, ¿estamos en el mismo lugar? ¿Estamos mejor o estamos peor? Bien. Bueno, gracias Juan Carlos por la invitación y Ariel, un gusto estar con ustedes. Yo me traje un machete para no olvidarme nada, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, nuestra institución junto con otras desde hace años venimos trabajando en justamente darle la continuidad a algo que funcionó, es decir, ante esta licitación que terminó, ver cómo logramos una nueva licitación que preserve las cosas buenas que funcionaban muy bien del anterior, como bien dijo Ariel, y que generan algunas pequeñas modificaciones y esto en línea con lo que siempre dice el gobernador de la provincia de Santa Fe, Perotti. Realmente nosotros no creemos que tenga que la hidrovía ser administrada por el Estado, creemos que sí tiene que controlar el Estado y creemos que hay que hacer una licitación transparente, digamos, internacional, atractiva, que convoque a los principales dragadores del mundo y que trabaje después de 25 años mejorar el sistema, es decir, nosotros creemos que hay que apuntar hacia adelante porque obviamente después de 25 años hay tecnologías nuevas y hay un montón de cosas que pueden permitir que aspiremos a un sistema mejor, con más calado, con un montón de ventajas, de Rada, no me quiero olvidar, obras de ensanche, de Solera, Rada, zonas de cruce, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero sobre todo apuntar a un río más profundo. Somos un país que está lejos de los mercados, para ser competitivos necesitamos justamente una logística eficiente de salida y entrada de productos y esto requiere que el río funcione bien y un punto fundamental es que esa licitación debe contemplar que sea el concesionario quien cobre el peaje. Eventualmente si el Estado necesita algún recurso y creo que estaba contemplado en la licitación anterior, tendrá que tener un porcentaje, pero para evitar encarecer todo el sistema de una manera que no tiene ningún sentido, tiene que ser el concesionario que encobre directamente de los usuarios el peaje para darle eficiencia al sistema. También no quiero dejar de mencionar, y veo acá algunos colegas de la prefectura, necesitamos, porque se habló mucho de soberanía en estos tiempos y me parece que de una manera que no está bien direccionada a mi humilde entender, el río sigue bajo soberanía nacional, la prefectura necesita los recursos para seguir controlando como ya lo viene haciendo junto con la aduana y con otras instituciones del Estado, pero me parece que esta es una obra de infraestructura que tiene que estar en manos privadas, en manos de los que hacen bien las cosas, y tenemos que apuntar al peaje más bajo posible para que justamente seamos competitivos y eso va a venir con una licitación transparente. Nosotros en esa línea junto con estas otras instituciones, la Bolsa de Comercio de Rosario, digamos, un montón de instituciones interesados en que el sistema funcione, hicimos un trabajo con una consultora internacional que es Latin Consult, que está disponible para todos, con un montón de recomendaciones, uno de los cuales, y no quiero dejar de mencionarlo, es el... digamos, hubo un debate respecto al canal Mitre. El canal Mitre es el punto de salida del todo el sistema y que justamente es fundamental para esta región, porque nos permite salir también desde esta región. Hubo algún cuestionamiento si el canal Mitre estaba en condiciones de ser profundizado, de seguir existiendo. Nosotros hicimos un estudio que también es público y que está a disposición de los que quieran, que dice que sí, el canal Mitre está en condiciones perfectas de que siga profundizándose, lo sigamos utilizando, y todas las demás rutas alternativas podrán también explorarse y afianzarse. Es bueno tener un plan A, un plan B, pero con los recursos que tenemos, tenemos que apuntar a la salida tradicional, a nuestro humilde entender, utilizando el Mitre, y bueno, que claramente, técnicamente, puede seguir profundizándose sin ningún inconveniente. Y, según este estudio de Latin Consul, podemos aspirar a un peaje bastante más bajo que el que existía en una puja de precios. Esto es una manera que creemos que nos va a dar más eficiencia logística, nos va a permitir sacar buques más grandes del sistema, a costos de transporte más bajos, y bueno, todos felices. Respecto a la coyuntura, hay un tema en donde queremos poner foco que es el dragado de los pasos críticos. Hay un requerimiento en este momento de bajante que necesitamos seguir dragando los pasos críticos. Hoy hay algunos inconvenientes en este aspecto, nosotros creemos que es fundamental lograr que la AGP le ponga foco a los pasos críticos y que evitemos, sobre todo si sigue la bajante, daños mayores, ir a los 36 pies del contrato, en esos pasos y mantener al río con el calado de salida histórico, insisto, apuntando a esa licitación larga que nos permita ser más ambiciosos. Además creemos que hay que modernizar el sistema, algunos puntos concretos es el relavamiento con la funda, creo que hay unas sondas que llaman multiás, que son más modernas que permitirían hacer un mejor trabajo, tecnologías de bollado, que permitirían una mejor señalización, software y hardware que soporten las lanchas batimétricas y que permitan una mejor lectura de los fondos. También creemos que un tema que hay que trabajar es eliminar la determinante a las 10 de la mañana. Actualmente existe un sistema que creo que la tecnología debería superarlo y es una determinante que se lee una vez por día y que genera un montón de inconvenientes, de demoras en el zarpe de los barcos, porque todos están esperando esa determinante que se obtiene a través de lecturas, de hidrómetros. Hoy hay un sistema mucho más moderno que nos podría permitir un esquema más eficiente. Bueno, obviamente el uso de cartas náuticas digitales, acá Julio seguramente conoce mejor el tema que yo. Bueno, en fin, tecnologías más modernas que nos permitan una navegabilidad más segura y mejor. Y por último no quiero dejar de referirme a algo que está muy en debate que es el famoso canal Magdalena, en donde nosotros no tenemos nada contra que se construya un canal nuevo, obviamente, que a todos nos gusta, pero en un país que no tiene recursos, solo tiene sentido esa obra si tiene repago o si está construida en base a riesgo empresario. Es decir, si hay una licitación en donde haya una empresa que quiera hacer la inversión y después recuperarla con peajes, bienvenido. Si hay algún esquema en donde, digamos, pensemos en utilizar recursos del Estado para hacer un canal que según los estudios no tiene repagos, porque nosotros también ahí y ofrecemos para los que quieran, hicimos un trabajo con una consultora muy afamada en este tema, que llegó a una conclusión, que ya las leo porque vale la pena, que es, claro, del análisis económico se concluye que como inversión pública el mismo presenta un valor actual neto negativo. Esto significa que al nivel de profundidad alcanzado por el presente estudio, prefactibilidad, los beneficios que presenta el ahorro de costo de transporte por la disminución del tiempo de navegación, no es suficiente para pagar el costo incremental que existe en la construcción y mantenimiento de un nuevo canal. Dicho esto, o sea, insisto, no tenemos ningún problema que sea un canal alternativo, plan B sería genial, pero si no tiene repago, nos parece que el Estado no está en condiciones de hacer esa obra, y quizá el camino, como entendimos que podría ser una opción, es que la haga justamente a riesgo empresario, que se convoque, y si hay algún dragador interesado en hacer la inversión y cobrarla después y recuperarla, buenísimo. Si no, me parece que hay que poner las fichas, los porotos en donde hay repago y en donde hay necesidades, que es en el sistema troncal que, bueno, tanto necesitamos que funcione eficientemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Mientras le vamos acercando a Julio, te voy a ir dejando ya alguna pregunta también, en cómo hacemos mientras Delfino se va alistando. Te centraste muy bien en términos de la convocatoria sobre la vía navegable troncal, pero cuando hagamos más el coloquio, las capacidades portuarias de Argentina y sus conectividades terrestres, queremos una reflexión más puntual, la cercanía, los sistemas, están en todos lados, o sea, Bahía Blanca, acá el sistema metropolitano portuario, el del área metropolitana de Gran Rosario, porque nos pusimos mucho en el río, pero siempre tenemos que ver que las conectividades son náuticas y terrestres. Julio, estimado, bienvenido al Seminario Sárate Campana, ya está todo a disposición. Esperamos tu presentación y luego sumarte al coloquio. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juan Carlos, a Ariel, por la invitación a la Unión Industrial de Sárate y de Campana, por la organización y sobre el convencimiento de que en estos diálogos, en estos coloquios, nos acerquemos a implementar objetivos que le sirvan al país y al comercio exterior. No sé si podemos poner la presentación. A ver, siguiendo la idea del señor Venecia, va a ser una presentación muy corta, porque si bien el tema es atrapante, cuando se pone muy técnico es bastante aburrido. Así que vamos a ir bastante rápido. Primero, muy corto, ¿qué es el centro de navegación? Es la cámara que agrupa a todos los agentes marítimos que representamos a los barcos, sean de bandera nacional o internacional. Y en nuestro estatuto procuramos la proyección, bienestar y crecimiento del comercio exterior. Por distintos sucesos, que no lo podemos hablar ahora, diría que casi el 100% de la bandera en los tráficos de comercio exterior transatlántico está cubierto por bandera internacional. Y también procuramos, también de la misma cámara, favorecer el tráfico fluvial, tanto de Mercosur, cabotaje Mercosur, como cabotaje nacional, donde también daría para otro panel y analizar todas las restricciones y soluciones que habría que lograr. Pero bueno, en nuestra cámara se agrupa todos los barcos, en definitiva. Bueno, vamos a tocar después estos temas. Bueno, vamos directamente a la segunda, esto es lo que acabamos de decir, de cierta manera. Y refiriéndonos a la vía de navegación troncal, la famosa hidrovía, que como bien dijeron, hace 11 años podíamos haber planificado qué hacer en abril del 21, y de hecho es lo que intentamos hacer infructuosamente, o sea, el trabajo público-privado donde nosotros somos responsables, llegó a que abril del 21 nos tome con una prórroga y esa prórroga otra prórroga. Y acá simplemente describimos en los distintos decretos como en el 20 nosotros tuvimos varias reuniones en el Ministerio de Transporte donde nos decía el flamante ministro ya con un año de que la licitación ya salía, que los pliegos estaban listos, no sucedió. Después, antes de eso también hubo otras discusiones como adelantó Ariel sobre federalizar conceptualmente los objetivos y qué opinan las provincias que están a la vera del río. Y todo, lamentablemente, se tinió más de política y menos de práctica y de lograr la licitación que es el objetivo, como bien dijo Luis, que necesitamos una licitación transparente donde participen los jugadores internacionales que correspondan y en total claridad alcancemos los objetivos de una economía del peaje propia a los trabajos que se necesitan y una proyección de mayor capacidad tanto en profundidad para más carga como en los tiempos de evitar congestiones por falta de ancho de solera, lugares de paso, fondeo, etcétera. No voy a repasar todos los decretos, la realidad es que hasta una semana la realidad es que hace una semana se le volvió a reconfirmar a AGP su rol de concesionario de hecho hasta que se dé la licitación larga y adhiero a la opinión de Ariel de que esto puede llegar a durar uno, dos o tres años y nadie sabe hasta cuándo. O sea, porque políticamente si querés después de la presentación discutiríamos eso. A todo esto se le sumó también la situación de emergencia hídrica que hizo bajar el nivel de los ríos y la demanda de los trabajos y las obras para no caer en calados reales que tienen que respetar los barcos y respetando la seguridad de navegación de dos pies bajo la quilla. Llegamos el año pasado a tener restricciones de salir con 28 pies, 28, 29 pies. Hoy no llegamos a salir en 33. O sea, en promedio. O sea, cada tanto hay un buen viento, una buena marea, hay un poco de agua, hay toda una cuestión más allá de la natural hidrológica, de la represa, de cuánta agua nos dejan. Es todo bastante complejo y si a eso le sumamos que no se hacen las obras que están paralizadas por cuestiones también ambientales, en toda esta gobernanza que después discutiremos seguramente, que no están interrelacionados todos los actores políticos y muchas veces terminamos en cuestiones ambientales que definen que no se hagan los trabajos. Y en definitiva, seguimos pagando peajes carísimos. Vamos a la siguiente ya para hablar directamente de la fórmula. Acá puse en rojo remarcado los dos objetivos bien simples que buscamos en la propuesta que le hicimos al gobierno pasado, que también habían adelantado que iban a hacer una licitación, adelantándose a los hechos porque no era necesario llegar a que se termine una concesión para renovarla. En el mundo estas cosas se hacen con una planificación y se resuelven con esa anticipación profesional que habilita a que no tengas que después estar corriendo con la emergencia, porque a un día de que se venza, obviamente las dragas de un posible competidor no van a estar posicionadas, entonces no hay ninguna competencia real. No por nada se eligió de vuelta Yandenulia y Mepa, que son la misma hidrovía S.A. desmembrada, los hijos del mismo padre. Pero no me quedo en la crítica, resalto lo que dijo Luis, esto funcionó, hizo que crezca la exportación argentina exponencialmente y, como dijo Juan Carlos, permitió que el barco llegue a la carga y no que la carga tenga que venir a Buenos Aires. En Buenos Aires granelera no se hace y cada cual se fue especializando y en ese sentido estamos muy contentos y hay que apuntar a mejorarlo. Pero si queremos mayor eficiencia en el uso de la bodega SAP River, hablamos de profundidad. Cada pie más que se pueda lograr de profundidad se traduce en una mejor utilización de la bodega de cada barco y directamente se traduce en un flete más competitivo porque en definitiva el barco en toda su aventura marítima y en todo su derrotero tiene los mismos costos que si le agregamos para formar con más carga el flete por tonelada obviamente es mejor. Y segundo, y te diría hasta casi más importante, la mayor eficiencia en los tiempos de navegación. Hoy por hoy con un promedio de 5.500 barcos que entran al sistema logístico de la vía de navegación troncal, nosotros generamos nuestra propia congestión por problemas de obras. O sea, los barcos que debieran tardar, pongamos números generales o mismo de acá de Zárate, 2, 3 días en llegar, cargar, descargar, volver a cargar e irse y sumar 2, 3 días, se le agregan 2 o 3 días más fruto de que no hay obras, no hay profundidad, no hay zona de pase, no hay eslora suficiente, que son obras que nosotros en el primer trabajo técnico que presentamos a las autoridades las marcamos con la ayuda de la cámara de practicaje que son los baqueanos que en definitiva se suben a todos los barcos y saben exactamente dónde se frena sumado a la información disponible tecnológica de el seguimiento satelital de cada barco de la IES y localizamos dónde eran los puntos exactos donde se dan todas las demoras. Por ejemplo, en el Codillo se daban el 60% de las demoras que se traducen en uno o dos días en cada uno de los viajes de estos barcos. Uno o dos días estás hablando en el momento que el mercado los fletes están altos no hay ningún secreto en ese sentido, uno o dos días en el costo de esa aventura marítima pueden llegar a ser más de 6.000 dólares y lo paga la carga. Porque sí, porque no es una congestión por cantidad de barcos de que se genera tráfico. Se genera tráfico porque el embudo se lo inventamos nosotros al no hacer un ancho solera, una zona de espera. O sea, haciendo una zona de espera en el Codillo ya podríamos atacar ese 60%. Respecto a la profundidad adhiero al 100% de que tenemos que lograr los 36 pies de diseño que hoy existen, no están sucediendo. El tramo del Emilio Mitre necesita urgentes obras y ahí hay otros jugadores políticos como lo que es los responsables del medio ambiente que traban todo en el sentido y a mí me gustaría ver en un estudio del gobierno o un privado que me expliquen cuál es la huella de carbono de toda la carga que está en esta zona que termina yendo en camión a Bahía Blanca y Necochea primero rompiendo todas las rutas llenándonos de la forma de transporte que peor se lleva con el ambiente es el terrestre que es el que más fomentado está en este país y ¿dónde está esa huella? ¿dónde está la queja ambiental sobre eso? ¿dónde está la responsabilidad de aquel que dice que no se puede tragar un canal llegando a recalada sin tener en cuenta el daño ambiental que hacen por no lograr ese calado? En definitiva necesitamos algo más claro después a nivel tarifario el peaje tiene una fórmula que está basada en el tonelaje de registro neto que para hablarlo bien simple y en llano es la capacidad teórica que tiene ese barco independientemente de las restricciones de calado ancho solera que pueda tener el canal en esa fórmula se dice si el barco de última generación post panama granelero que puede llevar 80.000 toneladas 90.000 toneladas en definitiva la fórmula dice que tiene que pagar por esa capacidad y los peajes son astronómicos llegan números muy grandes la realidad que ese barco no puede salir con más de 45.000 50.000 toneladas pero paga como si llevara 90.000 estamos de esa manera ahuyentando a los barcos que se están posicionando en el mercado internacional esos graneles en portacontenedores los portacontenedores también crecieron todavía no llegaron a 400 metros como dijo alguien en digamos en su eslora pero están en el orden de los 360 los que están viniendo acá 340 320 y les cobran sobre su capacidad de 10.000 12.000 teus pero la realidad es que vienen después de haber descargado primero en Brasil los portacontenedores porque no podrían entrar sino descargan y balastean para que el barco flote más alto hacen 2.000 movimientos sobre esos 9.000 aparentes en el cual les cobran y se van para volver a completar en Brasil ese doble colo ese doble derrotero en Brasil sumado a las inversiones de Santos y las inversiones en Montevideo para darles los 12 13 o 14 metros nos van a dejar como puerto feeder que es el gran miedo que hablaban los cargadores antes ¿qué hicimos nosotros? como propuesta juntamos a en nuestra cámara están todos los buques marcantes discusiones aniosas de primero hoy por hoy se mide más allá del tonelaje de registro neto por secciones recorridos entonces una multiplicación de la sección recorrida por ese tonelaje de registro neto te da el valor del flete a pagar del peaje a pagar en definitiva dijimos para queremos que haya más barcos el sistema este lo pagamos entre todos los barcos y los graneleros se dieron cuenta que necesitan más cruceros los cruceros necesitan más portacontenedores más carcar y definimos los precios máximos definimos un coeficiente para que todo sea más equitativo y más lógico hicimos una propuesta de 38 pies tampoco es tan ambiciosa a 10 años calculamos los números y buscamos un sistema donde todos ganen ya vamos terminando y nada apuesto al coloquio y a la participación del público o lo que sea muy clara la presentación Julio contaste varios puntos la tarifa el ingreso de buque también una realidad cuando se diseñó el sistema se tenía un tipo de buque diseño un tipo de tráfico una circulación que no estaba toda esa fotito que se ven ahí atrás no estaba TZ no se veía las movilizaciones de los niveles de carga que se pudieron desarrollar más allá del amesetamiento que tenemos en el cómex argentino pero te voy dejando así te relajas la tos pero pusiste un puntito que es clave el río de la plata se va a convertir el río de la plata no solo el puerto de Buenos Aires o sea la cuenca de la plata en una zona feeder de los tráficos bueno me parece que te voy dejando para cuando pongamos en el coloquio que inicie desde ahí luego vamos a ir hacia la gobernanza te voy a pedir que te acerques el micrófono así podemos ir charlando con Luis Luis tenés una una representación amplia pero bueno cuando uno ve las accesibilidades portuarias te lo quise poner como punto medio como que generamos un embudo en los sistemas entonces no solo tenemos el problema de la bodega en términos de transferir costos por no profundización por no buen sistema de navegación real sino que también lo hacemos con un sobrecosto en la circulación cotidiana ¿no? sí sí Juanca hiciste un punto clave y que vos conocés muy bien que son los accesos tanto viales como ferroviarios tenemos un montón de nuevos puertos que hace 20 años o 30 no existían y tenemos accesos de hace 50 años que es donde no se metió un peso en la mayoría de los lugares o cosas muy marginales y justamente yo ayer estaba en Lagos en donde tenemos dos terminales y los camiones pasan por la ruta 21 bloquean todo el circuito de ciudades que tienen cientos de miles de habitantes que están ahí bloqueadas no solo con el humo sino que también con este problema del tráfico de camiones y creo que hemos fracasado en los grandes planes el Circunvalar me parece que el approach tiene que ser de obras más pequeñas que se vayan haciendo modularmente y en eso estamos justamente empezando a trabajar con la bolsa de comercio en presentar la justificación de ciertas obras accesibles entre comillas en cuanto a recursos y que incluso los va a pagar la propia carga porque el flujo es enorme y necesitamos modernizar o por lo menos ayornar ciertos puntos en Timbúes vos conocés bien la realidad y también en el ferrocarril la Argentina tiene una red ferroviaria bastante amplia pero que ha ido cayendo en desuso necesitamos darle dinamismo y eso requiere puntos de recibo amplios y ahí necesitamos obras pequeñas que conecten las nuevas terminales con los trenes y que permitan que la rotación de los trenes sea mayor y baje drásticamente la tarifa entendiendo que todo el público que nos acompaña y que nos va a seguir fundamentalmente por las transmisiones por streaming lo podríamos sintetizar así nuestra calificación en los indicadores logística es baja pero tenemos una buena capacidad portuaria de recepción pero la cercanía lo que nos permite que la carga llegue es de regular a mala entonces el resultado logístico integral de la Argentina es deficitario así es con un impacto en la población grande y sobre todo produciéndose accidentes y situaciones que son mucho más graves porque no tenemos la mínima infraestructura y de vuelta creo que en vez de soñar con la mega infraestructura que sería lo ideal siendo realistas con los recursos que tiene el país por lo menos tenemos que aspirar a ciertas modificaciones razonables y obras básicas que nos permitan bueno un incremental una incremental mejora en los accesos con relativamente poco dinero nuestro plan de transporte argentino necesita empezar por ese déficit que tenemos no tener un plan de transporte integral como nos plantean los mejores consultores lo tenemos que empezar desde ese primer pie por favor Ariel quería robar un poquito de micrófono no porque aquí Subizarreta mencionó el tema del canal Magdalena mencionó el tema del Mitre y yo como editor de las obras de Agustín Barletti de la trilogía de Magdalena que habla y estudió todos esos temas tengo que decir también algunas palabras no concordando con lo que planteaste justamente en estos tres libros Agustín después de un largo estudio concluye dos cosas en la necesidad del Magdalena y dice también y lo dice muy fuerte que el canal Mitre es un enfermo terminal él lo afirma así entonces bueno yo no podría menos que comentarlo y decirlo en el sentido que los libros que el trabajo que hicimos planteamos una alternativa para el ingreso por el Paranaguasú una alternativa al Mitre y planteamos una alternativa al Punta Indio que es el Magdalena se plantearon esas dos cuestiones están ahí en la bibliografía y lo hemos presentado una cantidad de encuentros y demás así que por lo menos tenía que decir eso porque el Magdalena se lo critica muchas veces por el tema de la oportunidad el otro tema el tema del Mitre no es que quiero discutir eso vos presentaste un estudio yo estoy diciendo una opinión son cosas diferentes pero independientemente de eso pongamos que el Mitre se puede usar como se está usando ahora y se puede mejorar y demás es bueno para la Argentina tener otra alternativa tener la alternativa del Paranaguasú que tiene una profundidad más alcanzable hay estudios sobre eso AGP está haciendo ahora estudios también sobre ese tema y supongo que en el futuro quizás tengamos esa alternativa incluso la Prefectura lo había planteado muchas veces la posibilidad de subir por un canal y bajar por otro para descongestionar y demás así que es una posibilidad que yo creo que está ahí y el tema de la oportunidad nunca es momento en la Argentina por eso estamos sonados nunca tenemos un momento para hacer las obras hacia el futuro y la obra del Magdalena le sirve también mucho a los puertos del sur la conectividad le sirve a los puertos de la provincia de Buenos Aires por ejemplo para completar carga el viaje por el Magdalena es más corto que el actual quería mencionarlo y no tenemos un interesante debate imagínense que no podía dejar de decirlo siendo el editor de los libros no si sabemos perdón Julio vamos así no nos pisamos todos sabemos que sos el gran promotor del debate no podíamos no dejar de tenerlo pero te salía de la vaina Julio por esto pero te recuerdo lo del río de la plata y su condición es un mundo chico nos conocemos todos Agustín es un profesional Agustín Barletti el que escribió los libros con un conocimiento pero nosotros también estamos culminando un trabajo del Magdalena que para poder analizarlo hay que tener un montón de supuestos si va a ser un concesionario como decía Luis a riesgo empresarial había una partida presupuestaria donde la inversión inicial ya estaba definida estaba en el presupuesto alrededor de 250 millones hasta donde yo sé el que no le agarró la plata se desapareció por ende ahora es un nuevo costo a ver hay que simular si ese canal va a ser va a competir contra el otro canal va a ser dentro del mismo concesionario cuánto aumentaría el peaje si absorbe esa nueva estructura el barco por donde vendría sería la opción del capitán o no la tarifa a ver lo que nosotros analizamos y estamos en simulaciones realmente terminando el trabajo hablamos del 3% de los barcos que se beneficiarían que van al sur y te adelanto que todas las métricas nos están dando que el costo beneficio es malo llegamos a la misma conclusión que llegó la consultora Sermann que es la que contrataron ellos pero bueno no lo hemos terminado no me quiero adelantar y si adelantarme en donde están las prioridades atendiendo una situación de restricción presupuestaria y atendiendo una realidad que se impone hoy no llegamos a los 36 pies de diseño que por ley debiera estar ocurriendo y eso se traduce en ineficiencia de la performance de la carga y que es más flete la prioridad está ahí la prioridad está en evitar autocongestiones por falta de obras en donde en el canal existente la vía troncal o sea el canal Magdalena además sería una válvula de escape final versus un canal troncal que tiene no solamente sobre el codillo hay un montón de determinantes o puntos críticos como dijo Luis que son los que definen que hoy salgamos en 34 pies con suerte y no en 36 o en 38 como proponemos y que nada estemos parados sobre el riesgo de transformarnos en porto feeder o que nuestros competidores en graneles sea de Brasil o de todo el mundo que se porta al mundo nos encuentre siempre con un costo más alto que se traduce en menos ventas si muy claro Julio si vamos a hacer un debate no hay apuro vamos a aprovechar el tiempo pero queda claro que Argentina históricamente buscaba un sistema de transporte concentrado hacia un área de la provincia de Buenos Aires porque estamos en la provincia de Buenos Aires acá también tomó una decisión estratégica que fue optimizar sus canales navegables hace 30 años atrás y esa decisión estratégica generó una economía de escala que estamos hablando de los beneficios de esa economía de escala no estamos hablando de un canal o de un buque o de un puerto estamos hablando del principal activo en términos de transporte que tuvo la Argentina que junto con otras cuestiones la biotecnología la rotación de cultivos nos permitió duplicar la superficie productiva argentina triplicar la exportación y por eso estamos hablando hoy de problemas de conectividades terrestres y de las necesidades de las conectividades náuticas entonces sobre ese punto es donde creo que todos acordamos el tema de la gobernanza de crear un sistema yo empecé titulando tenemos una vía navegable troncal pero hemos desarrollado un sistema porque como nos relató Ariel al comienzo hoy tenemos un ente de control y rector que no se ha constituido con las obligaciones de o controlar o de hacer y en realidad no hacemos ni control ni hacer ¿qué gobernanza le tenemos que plantear para que este sistema se desarrolle realmente? ese es el punto que me gustaría que cada uno de ustedes reflexione o dé una apreciación gracias bueno en primer lugar yo leí los libros de Agustín y los respeto muchísimo y obviamente que es un aporte interesante creo como bien dijiste que los libros tal vez quedan en algunos enunciados pero que no profundizan y es clave profundizar para decidir inversiones tan importantes y vos hablás de gobernanza tenemos que ser profundizar mirar los números y eso es lo que nosotros hicimos con el estudio Sherman y lo que tiene que hacer el Estado en todo caso para justificar o no una inversión y lo mismo pasa con el Mitre digamos y creo que ese es el camino digamos porque si no corremos el riesgo de tomar decisiones con costos enormes con impactos enormes en todo el sistema y que no son buenas y que duran por mucho tiempo por eso bueno el canal que tenemos ya lo tenemos y está construido ahí está hecha ya la inversión quizás fue un error o no no sé haber recorrido ese camino pero ahí está y tenemos que ponerlo en valor y creo que hay que hacer bien los números ese es nuestro único punto o que juegue la ficha el que venga y alguien a riesgo o empresario un dragador está buenísimo pero que el Estado Nacional en vez de poner los pocos recursos que tiene en donde hay que ponerlos que como bien dijo Julio serán la solera mejorar el sistema actual vayamos a construir algo nuevo que lo usan 3% los buques no es lo más sensato a nuestro humilde entender pero hay que profundizarlo por supuesto y yendo a tu punto hay una cosa muy buena y es que el tema está en la agenda pública cosa que antes no estaba y creo que eso es un logro interesante y tenemos estos debates que antes tal vez estaban medio subterráneos porque no estaba la gente el problema que ahora habla todo el mundo y hablamos de cualquier cosa en la Argentina pasa lamentablemente que hablamos siempre de la coyuntura y del dólar y estos temas estratégicos nos pasan al costado y creo que necesitamos atacar los temas estratégicos y bienvenido que lo debatamos yo honestamente y personalmente creo que tenemos un sistema que funciona bastante bien que hay que mejorarlo insisto en lo que dije al principio mi miedo es cuando entra a jugar la política como bien dijo Julio y cuando empezamos a complejizar un esquema que es sencillo y es muy argentino y hay veces nos lleva a malas soluciones esto es sencillo tenemos que trabajar con lo que tenemos hacer los números ser profesionales y bueno a las cosas como decía el político albardi creo que ¿no? argentino a las cosas Ariel igualmente hay que un párrafo vamos a tener que dejar al tema ambiental sobre sí, sí seguramente no, no yo tampoco pretendía hacer una discusión sobre esto simplemente dejarlo planteado ver generalmente se toma esto también en este sentido que plantean ustedes de adversar una cosa con la otra lo que hicimos nosotros no pone una cosa frente a la otra estamos totalmente convencidos y Agustín también plenamente de la necesidad de la vía navegable troncal como está funcionando que sigan las concesiones que se vuelva a concesionar que se llame a la licitación como se prometió y que se haga eso lo que pasa es que nosotros decimos también que se puede además avanzar con el otro tema el tema del Magdalena y el tema del Paranaguayu que coincido plenamente también que dependen de un buen estudio que tenga que ser el Estado no nosotros ni los privados lo tiene que ser el Estado pero creo insisto en eso que es bueno pensar a largo plazo y a largo plazo eso va a ser beneficioso para todos para todo el sistema claro si vos lo ponés no vamos a construir el Magdalena ni vamos a dejar que el otro quede como está y no lo vamos a tocar y bueno yo también te digo no lo hagamos pero no es lo que por lo menos no es lo que se plantea en este estudio queda claro y lo dejaste bien puntualizado aparte como muestra el coloquio estamos discutiendo público versus privado cuando tiene que ser público y privado soberanía versus integración cuando todos sabemos que estas son obras públicas argentinas controladas por Argentina tenemos que hacer soberanía si es la autonomía esto es la autonomía económica de un país pero no tenemos que integrar tenemos que ir agua más arriba te vuelvo a insistir lo de FIDER pero te volvé a plantear el tema de gobernanza me quedo primero después hablamos FIDER si querés con lo de la gobernanza y de lo que estaban hablando en definitiva la decisión de largo plazo que se tomó en los 90 cuando se definió la hidrovía también se dio en un marco estratégico y en un diálogo público-privado donde también venían de cambiar la ley de puertos donde se descentralizó a ver toda la inversión que hoy vemos en Rosa Fé en Zárate, Campana en Bahía Blanca en los consorcios privados en Necochea también fueron el músculo que apalancaron este crecimiento donde ahí había y al día de hoy existe riesgo de inversión privada donde el marco legal le dio la posibilidad al privado de invertir y proyectarse fuimos exitosos y eso es lo que hay que replicar en una estrategia de largo plazo y ahora la pregunta de la gobernanza actual nosotros lo que observamos desde el lado privado donde entendemos que las soluciones tienen que ser público-privadas y en equipo estamos haciendo mal el trabajo porque del lado de la política vemos que no están funcionando armoniosamente como una orquesta a ver no es casual que AGP se haya quedado con la concesión de la hidrovía ¿por qué? y bueno AGP es una sociedad del Estado intervenida hace tiempo que tiene un balance superhabitario que tiene gente bien dotada Penny es una persona tremendamente capacitada con un equipo de gente también muy capacitado pero el scope de AGP es el puerto de Buenos Aires o sea la relación directa de AGP con presidencia termina definiendo todas las cuestiones de gobernanza y en este gobierno en el anterior y los anteriores a ver si yo le pregunto a la audiencia ¿cómo se llama el último secretario de comercio internacional? yo me animo a decir que no lo conocen cuando trato de explicar el trabajo que hacemos nosotros de las cámaras para cualquier iniciativa que pueda constituirse en una estrategia de mejora público-privada vamos a AGP vamos a vía navegable que es la autoridad que tiene el scope y el alcance de todos los puertos la marina mercante etcétera pero no tiene presupuesto por ende no tiene una dotación de gente hablamos con la armada con la prefectura la prefectura que es la autoridad es la fuerza es la que nos acompaña en todo y me preguntás dónde se invirtieron las últimas dos lanchas y fueron a la armada ¿está bien? hasta donde yo sé la prefectura en los últimos 30 años no recibió una sola inversión en lancha las últimas que comprado son del año 70 y pico el presupuesto de mantenimiento es calamitoso pero todo habla de lo mismo seguimos hablando con prefectura cuestiones de no sé la documentación fluvial de las barcazas que se determinan en cancillería otro eslabón perdido separado de la realidad entonces uno termina de ahí para después volver al ministerio de transporte que engloba aéreo terrestre ferroviario y lamentablemente no es que no sepa de la parte acuática es que no tiene tiempo y además ya sabe que ya está metido a GP está metido vía navegable está prefectura no quieren hacer ruido porque políticamente entonces toda esa gobernanza es una antisinfonía entonces ocurre de que en los cuatro años de gobierno que se van suplantando se gasta el tercer año y todavía nunca se hace nada la licitación que necesitamos de la hidrovía como la describimos y estamos discutiendo es urgente después de esa discusión cuando resolvamos recién vamos a poder encarar la discusión de la licitación del puerto de Buenos Aires que no se puede dar si no sabemos cuál va a ser el calado para definir los buques de diseño al cual podrían alcanzar y podrán hacer alguna propuesta en definitiva estamos hablando con este gobierno esta misma crítica la compartimos con todos los políticos o el próximo gobierno que venga sobre que tenemos que ser un país que fomente el comercio exterior copiemos no digo Estados Unidos a Uruguay Uruguay mira al río que le llama mar y las políticas de comercio exterior son políticas de Estado acá es justo al revés el señor además es presidente la cámara de la soja y la política encuentra en sus parches económicos en las retenciones en el dólar soja la forma de solucionar una ecuación de economía fiscal o monetaria cuestiones que no me voy a meter cuando en realidad repiten a viva voz la necesidad de las divisas y la cantidad de trabajo que se generaría y el nivel de actividad que se aportaría si la matriz exportadora y el comercio exterior argentino funciona el respeto de entender que las importaciones son necesarias 90% casi o el 85% de lo que se importa es bien de capital para poder exportar o sea Zárate la terminal Zárate hace dos semanas casi tiene que rechazar un barco que venía con una gran cantidad de autos ¿por qué? porque la terminal está abarrotada de autos que no puede liberar por simis que no salen hoy hablaron de que estaba abarrotada la terminal cuarto en parte también es por lo mismo más allá de que hubo un lockdown hace tres meses en Yangai que hizo que descarguen cuatro barcos a la vez en fin queremos mejorar la gobernanza de esa pregunta es clave feeder es lo que no queremos llegar a ser pero es un resultado que se nos viene por no hacer lo que tenemos que hacer por no construir esta agenda y las concreciones que necesita esta agenda muchas gracias Julio lo invitamos a Luis que haga una reflexión final y el cierre de Ariel porque ya hemos cumplido el horario bueno gracias por la invitación creo que se hablaron bastante abiertamente todos los temas de la agenda y también yo quiero destacar el rol profesional de la GP obviamente que mencionó Julio y el trabajo que han hecho pero me parece que y coincido con lo que recién decía tenemos que diagramar esta estrategia hacia largo plazo creo que son muy valiosos estos encuentros así que bueno de vuelta agradezco mucho la invitación y bueno esperemos trabajar juntos para llevar adelante algo que finalmente mantenga nuestra competitividad entendiendo lo vamos a invitar a Ariel que haga un resumen del panel pero no dejar una reflexión final de mi parte yo está bien yo hablo en otros ámbitos acá estoy más como robándole el rol de periodista y comunicador Ariel pero acá se marcó un punto esencial Julio mostraba cuánto es la huella de carbono de la circulación hacia Biala Blanca tienen idea cuánto es la huella de carbono del millón ochocientos mil camiones que ingresan al área metropolitana de Rosario en los últimos veinte años y egresan o sea los últimos tres millones seiscientos mil entonces bueno ahí hay que insistir y solicitar lo que para mí es la gran el gran déficit de la virtuosidad que tuvo el desarrollo de la vía navegable troncal en la etapa Santa Fe Océano tenemos todo un desafío que es Santa Fe hacia el norte y hacia arriba de confluencia porque estratégicamente para Argentina tenemos que concretar eso ese es el reclamo de las provincias no es el reclamo de estar en un ente circunstancial que administre un peaje circunstancial ese tema del conjunto del medio ambiente de la cuenca del plata o sea tanto el Paraná el Paraguay y el Uruguay hoy están afectados acá se nominaba el tema de las quemas en las islas y en el humedal esto no es un problemita de una ciudad o de un sector de la Argentina este es el problema estratégico de toda la cuenca del plata en términos ambientales y que no lo vamos a cargar a la licitación de la hidrovía es un debate que hay que poner en el lugar que hay que ponerlo que son en los ministerios del medio ambiente y en los cinco gobiernos signatarios del Mercosur que no cabe ninguna duda que si nosotros desarrollamos y optimizamos lo que ambientalmente sea sostenible en la vía navegable troncal para evitar congestiones circulaciones optimizamos nuestra conectividad de terrestre y vamos a eliminar bastante esta huella de carbón y vamos a tener menores impactos ambientales integralmente y desde una evaluación ambiental estratégica que es lo que necesita nuestra vía navegable no quería no dejar de poner en este título porque es un título que la mayoría del sector está de acuerdo hay como una falacia que parece que los que queremos desarrollar ingresos de más buque mejor transporte en esta lógica de soberanía versus integración privado versus Estado también estamos poniendo esto de transporte versus ambiente cuando en realidad transporte y ambiente van en forma mancomunado para que podamos tener un desarrollo disculpe Ariel el cierre del panel no, no, no por favor no, no, no quiero hacer un cierre del panel sino destacar nada más y me quedo con lo último que dijo Julio el tema de la gobernanza que nos está faltando en la Argentina yo creo que está claro y por si no estaba los dos representantes de los sectores privados que están acá expusieron con claridad que hace tiempo que piensan en esto en forma estratégica lo han solventado a través de estudios a través de las distintas organizaciones pronunciándose en los últimos años sobre las necesidades del sistema lo que le falta es al Estado organizarse el Estado y cuando digo al Estado no me estoy hablando de este gobierno ni del anterior estoy hablando justamente que esto se tome como una política de Estado y desde el Estado con los privados se construya el futuro que necesita el sector que necesita la navegación que necesitan los puertos es así está faltando eso y todos los gobiernos de alguna manera prometen que eso lo van a hacer tienen un plan pero falta un plan estratégico como en muchas otras áreas en la Argentina pero acá es particularmente notorio entonces creo que está el debe ahí y ojalá que los dirigentes lo puedan tomar y lo puedan resolver en un futuro cercano porque era urgente hace 10 años ya así que hay que hay que resolverlo bueno nada más muchas gracias muchas gracias a todos por escuchar terminamos aquí aplausos aplausos chau 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 Gracias por ver el video.